María José González Jiménez será la primera mujer que tendrá la responsabilidad y el orgullo de encarnar la figura del Herardo Real en la tarde del próximo miércoles 2 de enero de 2019 y por ende de solicitar las llaves de la vía para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, puedan recorrer las calles de los Palacios y Villafranca con su gran cabalgata de la ilusión el próximo 5 de enero. María José es hermana de la Hermandad del Gran Poder desde hace más de 20 años y propietario ante la conocida y céntrica tienda de ropa Tú y yo Modas, establecimiento que colabora asiduamente con la Diputación de Caridad de esta corporación religiosa, quien además propuso su designación y que fue aprobado en cabildo de oficiales. Para mí fue un orgullo y sobre todo no me lo esperaba para nada. Me llamaron una noche, me llamó el hermano mayor y me dijo María José queremos hablar contigo. Para mí que era algo de una reunión ya que yo llevo en la Hermandad bastante tiempo y digo pues venga vale pues nos vemos. Llegué y me dieron la noticia y para mí fue sorprendente además que no me lo esperaba para nada porque siempre ha sido un hombre, nunca te esperas que sea una mujer y hombre y sobre todo que me eligieran a mí. Entonces yo me puse toda nerviosa y sigo con los nervios, ahora más todavía que estamos con los últimos preparativos porque estamos preparando lo más grande y nada, con muchísimas ganas de que llegue ya y poder reencarnar la figura de Heraldo Real para ir por las llaves al ayuntamiento y que los niños vean estas caras de alegría y de ilusión, así que estoy deseandito de que llegue. María José González será por tanto el sexto Heraldo Real, continuando con la labor desarrollada por sus predecesores a Antonio Manuel Romero Triguero que fue el primer Heraldo de los Palacios y Villafranca designado por la Hermandad Juan Manuel González Cervera el segundo, José Ayala que fue el tercero, Fernando Larios el cuarto y Sergio Toledo que fue el quinto. La preparación, llevamos ya unas cuantas semanitas preparándolo, me están diseñando el traje de Heraldo ya que no sabía por dónde, cómo vestirme, ya que siempre os digo, la reengana un hombre y yo quiero darle un papel de mujer, vamos que voy a una heralda real muy femenina. Y los preparativos, pues nada, estamos preparando, he estado comprando muchísimos juguetes porque quiero que los niños tengan muchísima ilusión, aparte de sus bolsitas con gusanitos y caramelo que eso siempre no se puede perder, muchísimas pelotas, las pelotas con muchas imágenes muy infantiles que si es Spiderman, que esto, lo otro, sobre todo, todo pensado en los niños y muchísimos juguetes que vamos a tirar por las calles, pero sobre todo lo que quiero recoger ya que voy a tirar muchos juguetes, muchísimos alimentos. Y también pensar, cuando estamos recogiendo alimentos, sé que todo el mundo da lo que puede, ¿no? Pero que penséis también que hay muchos niños a los que les repartimos esa comida que no sea siempre, digamos, los mismos, a los niños cuando tú les llevas, digamos, lentes, arroz no se ponen tan contentos como cuando les llevamos galletas, chocolatinas entonces siempre, cuando la gente viene a donarme aquí alimento, digo pensad que son muchísimos niños a los que les vamos a dar de comer entonces siempre vamos pensando en eso entonces todos los preparativos que yo estoy haciendo, pensando en los niños todos los juguetes, todas las pelotas, todo va pensando en ello yo creo que se lo van a pasar muy bien cuando vea a Lerardo Real por las calles y quiero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando en los preparativos y creo que lo voy a disfrutar en la calle El recorrido de Lerardo Real 2019 será el siguiente partirá a las 5 de la tarde desde el Colegio Miguel de Cervantes seguirá por Álvarez Quintero, Muñoz Seca, Pío XII, Rafael Alberti, Gabriel Galán y Avenida de Utrera continuará por Doctor Ochoa, Trajano, Virgen de Consolación, Andrés Bellido, Cardenal Espínola, Pedro Antonio de Alarcón, Jaime Balmes, Cardenal Espínola y El Greco seguirá por la avenida de Cádiz hasta Plaza de Andalucía para protagonizar la recesión oficial de las llaves de la ciudad en el ayuntamiento posteriormente continuará por Calle Santa Rita, Postas, Duque de Arcos, Plaza Virgen de la Soledad, Huerta, Isaac Peral, Cervantes, Jesús del Gran Poder, Real de Bella Franca, Nuestra Señora de la Aurora y culminará en la capilla del mismo nombre durante el recorrido el herardo real que será encarnado por María José González Jiménez irá recogiendo las cartas de los más pequeños para hacerlas llegar a sus majestades los magos de oriente y ellos a cambio recibirán balones, juguetes y bolsas de golosinas pero lo más importante de la visita del herardo real es su carácter solidario durante el recorrido irá recogiendo alimentos no perecederos para las familias más necesitadas de la localidad de hecho se trata de uno de los eventos caritativos más importantes de cuantos se desarrollan en nuestro municipio según la hermandad del gran poder en sus cinco ediciones se han recogido más de 23.800 kilos de alimentos hombre como último quisiera agradecer a la hermandad del gran poder sobre todo a los de caridad que me han apoyado y sobre todo que me han elegido a mí y creo que y quiero no defraudarlo y recoger el máximo número de alimentos y que mi hermandad esté orgullosa de mí como yo lo estoy orgullosa de ellos gracias 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 gracias